20 el uso de las tics en la vida cotidianeas comenzaremos con las tics en la casa podemos darnos cuenta del incremento del uso de las tics en el lugar después del 2016 según la encuesta realizada por el inegi hasta el día de hoy lo cual nos lleva a una forma segura de estar en casa el uso de las cámaras digitales el uso de celular las computadoras y otros aparatos electrónicos los cuales nos acercan a otros países y así comprender mejor ciertas situaciones que no están a nuestro alcance por ejemplo la situación que estamos viviendo actualmente en el país varios países lo están viviendo y por medio de la tecnología podemos abarcar toda esa información las personas mayores de 6 años usan la tecnología cada día más porque los smartphones cada vez están más avanzados para el uso cotidiano y las computadoras de escritorio las están cambiando por computadoras portátiles esto nos lleva a pensar que no van a desaparecer de nuestra vida cotidiana ya que son muy útiles para nuestro día a día aunque el uso del celular es más frecuente en estudiantes las tics en el hogar nos impulsan a la innovación para el desarrollo de la tecnología y hacen nuestra vida más cómoda los estudiantes y las personas adultas hacen uso de las tics en el hogar para diversas cosas tanto positivas como negativas debemos tener cuidado con nuestros menores de edad porque cada día son los que más usan la tecnología y hay que guiarlos en lo positivo continuando con la tic en el ámbito educativo las tics en lo educativo han tenido cambios y mejoras para un mejor rendimiento educativo implementando el uso de la tecnología para funcionamientos pedagógicos en los centros educativos las tics en la educación han llevado a unas mejoras en el aprendizaje para un mejor rendimiento académico para los estudiantes los docentes se han acercado al uso de las tics cuidadosamente debido a la falta de computadoras en las escuelas lo que ha llevado a la inseguridad en las escuelas viven muy inseguros hoy en día porque por la falta de la tecnología y es muy importante debido a que estamos avanzando muy rápido tecnológicamente en nivel académico social y tecnológico en la sociedad actual las instituciones no pueden mantenerse al margen deben adaptarse ya que las tics nos facilitan un aprendizaje constructivo y significativo para el alumno las tics educativos nos ayudan a encontrar diversas formas de enseñar ya que cada alumno tiene un ritmo de aprendizaje diferente y asimismo el profesor tendrá mejor flexibilidad para elegir el material informático con herramientas digitales versátiles para interactuar con sus alumnos al mismo tiempo tiene una conectividad para comunicarse por medio de redes sociales o plataformas virtuales que les ayudan a tener una mejor comunicación al momento de explicar una tarea o un trabajo en equipo aunque depende de varios factores seguimos avanzando en la educación para un mejor rendimiento educativo para los alumnos el tic en el ámbito laboral las tic en el ámbito laboral cada día está revolucionando por tanto si buscas un trabajo o un empleo debemos de estar conscientes que se encuentran condicionados por la tecnología podemos ver y encontrar nuevas formas de trabajo por ejemplo teletrabajos trabajos autónomos cooperativos etcétera lo interesante es que hoy en día las personas sólo necesitan tener internet para desempeñar o buscar un trabajo de acuerdo a sus capacidades en las tic teniendo la flexibilidad que les brinda la tecnología las tic se han vuelto un reto tanto para los trabajadores como los empleadores ya que las tic nos aportan una serie de funciones para facilitar el desempeño laboral y tener más comunicación con nuestro empleador y compañeros de trabajo las tic han ayudado mucho en el ámbito laboral haciendo nuestro trabajo más productivo permitiendo así mismo el crecimiento de las empresas al permitirles la productividad de sus productos con mejor calidad teniendo mejores ventas al llegar a varios lugares al mismo tiempo las tic han cambiado el ámbito laboral haciendo más productivo y con mejor comunicación asimismo las relaciones laborales tienen mejor fluidez y desempeño también nos brinda la posibilidad de ejercer el trabajo desde casa lo cual nos da flexibilidad en nuestros horarios y dedicarle tiempo a la familia ya que la familia es importante no me despido y les dejo las fuentes de consulta las tics en la casa las tics en el ámbito educativo y las tic en el ámbito laboral no me despido no me despido y te dijo Gracias.